No Hola campeones, bienvenidos a la India Les hablo desde la capital Le acabo de rozar la mano un señor Desde la capital de la India Nueva Delhi Aquí vamos a estar pasando todo el día Les voy a mostrar lo que comemos, lo que hacemos, lo que hace la gente, cómo viven Así que estoy segura de que este video les va a encantar Si te gusta descubrir el mundo y aprender sobre él Ve este botoncito que dice suscribirme Dale click y activa la campanita de notificaciones Y también síguenos en nuestras redes sociales Arroba la vida de M Y arroba mariemili barra baja Comencemos este día Nueva Delhi Esta es la salida de nuestra habitación Les voy a dar un room tour cuando volvamos Ahorita vamos a salir, aquí está Olivia ¡Olivia! ¡Hola! Olivia se levantó limpiando Existen las escubas aquí en la India Un poco cómodas la verdad, nada práctico Y esta es la recepción, esto es un hotel Tres estrellas, no fue nada, nada, nada Caro, 130 dólares Por cuatro noches, acá pueden ver que hay un Control de seguridad que en realidad no se usa Y vamos a salir Namaste, good morning Miren, nos cayó de perla Justamente está pasando un tuk-tuk por aquí Y eso es lo que vamos a agarrar Bueno, estamos aquí negociando Aquí estamos en el país en la negociación Dice que sí Bueno, aceptó Pedimos 300 rupias y aceptó Así que bueno Y algo que vamos a hacer es que le vamos a pagar antes Para estar seguros de que no se trate de una estafa ¿Cuál es la distancia que vamos a recorrer? Son como dos kilómetros más o menos Sí, o sea, normalmente estos viajes Para si tú fueses un local Te cobran unos 20 céntimos A los extranjeros nos cobran un poco más Unas 100 rupias Pero como somos varias personas Vamos a ver Bueno, el problema es que nos está diciendo Que aquí cabemos 5 personas Pero es imposible Bueno, que uno va adelante ¡Cuidado, Gabriel! No queremos que pierdas nada en el viaje Esto va a estar difícil ¿Tú vas a ir adelante, Ramón? Sí, yo voy a ir adelante con eso Ok, dale Angie, ¿quieres venir acá? Media nalga de Liliana Y media nalga por allá ¿Cómo vas, Mel? Abrazando al hombre Bueno, aquí pueden ver el tráfico Es una absoluta locura Las motos nos pasan al ladito ¡Ey! ¡Hueco! ¡Oh, Dios! Cuidado con las manos Mete la mano Volá por los aires, yo creo Tienes que tener cuidado Si él no tiene cuidado A Gabriel le puede pasar algo Un carro le acaba de rozar a Gabriel Tienes que meterte Que va a terminar así una nalga aquí Bueno, aquí vamos prácticamente Sentado en el aire Pero tenía que meterse a Gabriel Porque si no, imposible Nosotras porque somos más flaquitas Y cabemos Pero, Dios ¿Tú cómo estás, Melo? Bueno, estoy timando con mi amigo aquí Porque... Hemos llegado a donde Nos hemos metido, Ramón Estamos en Agrasenki, Baoli Es un lugar muy especial Les describo un poco más en el video De lo que nadie te cuenta Pero ya lo verán Van a decir Buah, ¿pero qué es esto? Algo raro en la línea de la lista Muy extraño Bueno, este es el lugar Para saber qué exactamente Tienen que ver el video De lo que nadie les dice de la India Pero bueno, aprovecho para preguntarles ¿Qué creen? Miren nada más la estructura ¿Qué creen que era esto? Bueno, tuve que salir Porque en muchos lugares No te permiten utilizar micrófono Entonces nada más el hecho de que tuviera esto Representaba un problema para las personas Que cuidan el sitio Pero sí, interesante, interesante Se hacen bonitas fotos Si les gusta hacerse fotos Uff, ya estoy sin aliento Estamos buscando a los muchachos No sé dónde se metieron Algo muy importante aquí en la India Es que siempre tienen que estar juntos Ya encontramos a Gabriel Estaba del otro lado Pero Angie viene detrás Uff, menos mal Fuera hay un montón de tuk-tuk esperando a recoger a los turistas Pero nosotros hemos decidido caminar Y vamos a un lugar que estoy segura que ustedes probablemente relacionen la India con él Pero bueno, la gran pregunta es Olivia, ¿te sientes segura en la India? Si me siento segura Porque en presencia de hombre Exacto, porque estás en presencia de hombre Si no en presencia de hombre, no Exactamente Es curioso porque cuando estás caminando Tú dices, bueno, a ver, o sea, yo tengo el celular Estoy grabando con mi celular El celular está afuera Gabriel por allá tiene su cámara O sea, realmente en ese aspecto Sí se pueden ver hurtos Sí puede ocurrirte algo Pero yo creo que sobre todo las mujeres Nos vamos a sentir seguras de si estamos con un hombre En el momento en donde estás sola Se siente mucha incomodidad La gente te observa demasiado O sea, más de Y hacen así Te ven así Te piden la foto Te tratan de tocar Yo no estaría cómoda sola aquí Esta zona es muchísimo más tranquila La verdad es que se siente mucho menos gente ¿Cómo te sientes, Olivia? Muy bien Bien Mejor que en el centro, ¿verdad? Uff, sí No solamente de hombre Porque... Y el aire Se siente menos contaminado Sí, sí Porque si les digo Una de las cosas de caminar por Nueva Delhi De pasar un día en Nueva Delhi Es que sientes que tus vías respiratorias Se congestionan No sé si a ustedes les ha pasado Cuando van a una discoteca, por ejemplo Y si no son fumadores Pues sienten que la nariz se les irrita Que la garganta se les irrita Porque estuvieron aspirando pues todo ese olor Lo mismo, la misma sensación tengo ¿Qué te ha parecido la seguridad hasta ahora, Ramón? Mmm, yo creo que es un tema difícil Es complicado Porque si tú preguntas te van a decir que es muy seguro Sin embargo, uno se remite siempre a las estadísticas Cuando tú ves la matemática que hay detrás En ese caso ya desconfías más Ahora, yo no he visto un peligro que atente contra la vida Claro, tampoco hemos estado mucho tiempo aquí Y tampoco nos hemos metido en lo que creo yo son zonas muy peligrosas Ni lo vamos a hacer tampoco Lo que sí hay mucho es contacto Lo que sí yo siento es que podrían robarte Podrían utilizar algún chanchullo para engañarte O para quitarte alguna cosa sin que te des cuenta De hecho, ayer uno intentó quitarme el micrófono Cosas así Yo diría que es más bien el peligro o el riesgo A que te roben sin que te des cuenta Eso en cuanto a los hombres Yo diría que para las mujeres podría ser distinto también Sé que hay chicas europeas, latinoamericanas también Que se han mudado a la India y viven solas Están solteras, no están casadas Y se puede vivir perfectamente Pero estoy seguro de que hay que extremar la precaución Yo creo que hay que utilizar el sentido común Y el sexto sentido, ese que tenemos todos En cuanto al peligro Si ustedes ven que se están metiendo en una zona Que no les pinta muy bien Sálganse ahí, vayan a otro lugar En la India se puede ir a muchísimos sitios Y es enorme así que no vale la pena arriesgarse ¿Y cómo ha sentido la diferencia? Como me ven cuando creen que estoy sola Versus cuando saben que estoy contigo con Gabriel Cuando ven que estás sola intentan acercarse Incluso he visto a Manny Que han hecho a Manny tocarte Y en lo que yo les digo ¡Epa! Ya los tipos se echan para atrás y me piden permiso A ver si les dejo Incluso tomarse fotos Pero bueno, vamos a preguntarle la perspectiva de Gabriel Gabriel, ¿cómo te has sentido con respecto a la seguridad? ¿Te has sentido seguro? ¿Sientes algún peligro? Bueno, mira ¿Peligro fuerte? No, pero sí que hemos sentido de cierta manera Que hay que estar muy pendientes Siete ojos a los lados Porque como hay tanta gente a tu alrededor En esta zona en particular no Pero lo que vivimos ayer en Delhi como tal La verdad es que fue un poco Que no cualquiera se sentiría seguro La verdad es que te invadan mucho tu espacio personal Y que mucha gente se te acerque Hasta tuvimos un episodio en el que, bueno Me estaban quitando los lentes Literal, yo tenía los lentes aquí Y el chico me los agarró Y ella me los estaba sacando de aquí, ¿saben? Y eso, para cualquier persona Uno, bueno, está acostumbrado a estos viajes y estas cosas Y tienes en mente que estas cosas pueden suceder Como que te preparas para esto Pero un turista que viene en calidad de que Ay, quiero conocer India Todo muy tranquilo y relajado Y te pasa eso como que te asustas Y no querrías salir del hotel después de eso Siempre hemos estado con las cámaras bien agarradas Muy pendientes Pero a ver, que no hemos sentido tampoco que en cualquier momento No, como que se quieren aprovechar del momento En que, bueno, te voy a quitar esto y lo voy a tener en la mano Y si me das algo, te lo devuelvo Como que sentimos que fue algo parecido a eso Con las muchachas, ¿tú has sentido peligro de respecto a India, a mí? Mira, más allá de estar pendientes Porque los hombres particularmente sienten como cierta curiosidad Hacia ustedes, sobre todo por el hecho de que lucen muy diferentes a las chicas de aquí A lo mejor las ven rubias Es un aspecto totalmente diferente Pues hay que tener cuidado porque, bueno, uno nunca sabe, ¿no? Existe todo tipo de personas en el mundo Se acerquen 20 hombres alrededor de una mujer Como que, bueno, es de tener cuidado porque no se sabe Uno no conoce mucho esta cultura y no sabe realmente de qué se trata el asunto, ¿no? Y no estamos exagerando Estamos hablando de 50 personas Sí Estando a Angie, sí, para tomarle fotos y nosotros Sí, sí Es intenso Ese ha sido el adjetivo del viaje Así es Olivia, cuando tú piensas en la India, ¿en qué piensas? Uf, muchas cosas Para comida Comida, comida rica Sí Sí, sí Y sobre todo, Gandhi Bueno, aquí en la vía hay puestos de comida Aquí pueden ver que la gente está almorzando Y, bueno, allí se están haciendo sus platos La verdad, si les soy honesta, que eso es sabroso Lástima que nosotros no podemos comer eso Si se dan cuenta, este señor está comiendo con un tenedor Pero la mayoría de los indios van a comer con las manos Como es el caso de este señor Miren, acumula en un pedacito del plato y se lo come Bueno, y si allá sirven la comida, aquí se lavan los platos Bueno, esta es una de las razones por las que no podemos comer aquí Porque, bueno, podrán ver aquí las condiciones de salubridad Y además, allá de eso, el problema es que no estamos acostumbrados a la comida En mi video sobre la seguridad les hablo más a profundidad De todos los riesgos sanitarios que existen aquí en la India Pero este es, sin duda alguna, el más común Porque, bueno, tú comes todos los días La mayoría de las personas tienen la fortuna de comer 3 veces al día Y si lo haces aquí en la India, realmente corres un gran riesgo ¿Cómo hemos estado haciendo nosotros? Bueno, eso lo vas a ver alrededor de este video Que es lo que vamos a comer hoy Desde la mañana, estamos en ayunas No hemos comido nada desde que salimos del hotel Pronto van a ser, creo que las 2 de la tarde Así que ya va siendo hora, quizás, de buscar un almuerzo ¡Hola! ¡Wow! ¡Nice! Bueno, el calor está azotando El camino ha sido largo Pero, bueno, decidimos hacer una parada técnica para comprarnos un heladito El mío es un sándwich Y el de Olivia es de qué? ¡Mango! ¡Mango! ¡Muy bueno! Bueno, estoy segura de que este paisaje no lo asociaban a la India Miren qué belleza Estamos nada más y nada menos que frente a la Puerta de India De este lado tenemos una semicúpula bastante interesante Que si quieres saber lo que significa Tiene que ver el video de lo que nadie te dice de la India Y si te mueves hacia la derecha Vas a encontrar a la grandísima Puerta de India Que también se las explicamos en este video Bueno, aquí Gabriel se está tomando fotos con los locales que le piden que se tomen fotos Son muy simpáticos, la verdad Esto va a ser muy, muy común si vienen a la India De hecho, si ven mis videos de la seguridad Van a ver cómo nos rodearon más de 100 personas Esto es súper, súper común acá Mira, aquí Angie está dando la agüita al perrito No quiso Pobriño, lo que tiene es hambre Está llorando Está llorando Pobrecito Nos encontramos con un chico muy simpático, bailarín Que estaba haciendo pues un TikTok con nosotras Y nosotras con gusto lo hicimos Algo que me parece muy curioso Es que cuando dicen que algo está listo Por ejemplo, le toman la foto a alguien Nosotros hacemos como que ya Pero ellos hacen como diciendo no O sea, como no salió la foto Entonces me confunde Pero significa que sí, que está listo a hacer Bueno, aquí se olvidan de los pasos peatonales Es muy, muy difícil cruzar las calles Estamos tratando ya aquí de cruzar esta Pero como ven, la gente no se para Vamos a ver, aquí, aquí, aquí Dale, dale Dale, dale, dale Aquí en esta, dale, dale ¿Qué tal la experiencia? Bueno, ya nos tomamos el heladito Ahora toca agüita para refrescarse ¿Cómo? Lo sudamos ya Bueno, ya saben que todo evidentemente Tiene que ser embotellado Las cosas que hemos consumido Están cerradas Acá, bueno, si tienen hambre Podrían comerse estas papitas Acá venden refrescos Otros tipos de, otro tipo de snacks En todos lados van a ver estas bolsitas Básicamente una especie de tabaco Es lo que nos están explicando Pero este cigarro es muy caro para los indios Eso es demasiado occidental Así es La versión india Estas bolsitas de aquí Acá pueden ver las fotos Te hablan un poco de los efectos del tabaco Lo único es que, bueno, eso no es tabaco fumado Eso lo tienes que masticar Entonces es como una especie de chicle Que tú haces así Y bueno, pues vas teniendo los efectos Bueno, y mi amiga Angie Les está preparando un video súper interesante Sobre las estafas aquí en la India Que va a darle pues una perspectiva Bastante amplia De todo lo que te puede ocurrir Cuando vienes a territorio indio Pero yo quería preguntarte Allí hasta ahora ¿Cómo has sentido la seguridad? ¿Qué te ha parecido? Bueno, en reglas generales No me parece que me van a robar Que alguien va a venir a quitarme las cosas Incluso no sé si les has documentado Pues el bulululing Que nos hemos visto envueltos Todo el mundo se quiere tomar fotos con nosotros Más de 100 personas en un punto Todavía no entiendo Porque... Sí, o sea, yo pienso que cada uno tenía decenas de personas Y nos lograron separar Que yo estaba asustada Era porque ya yo no los veía Y la verdad es que no nos pasó nada El tema carterista es muy común en todos lados Y nada se nos ha perdido Así que por ese lado lo veo seguro Ahora bien El tema de los hombres con la mujer Es lo que no lo siento tan seguro Me di cuenta, por ejemplo Ayer ibas tú y Olivia Yo iba con Ramón atrás Y vi que un hombre sintió como un deseo De acercarse a ustedes Y se le acercó hacia Olivia De una manera como con deseo Y me asustó Porque luego se detuvo Cuando nos vio a nosotros con cámara Y vio que éramos occidentales Y vio a Ramón Entonces decirte Que me siento segura Porque estoy con ustedes Pero de venir yo sola No vendría sola Nunca, nunca Ni recomendaría nunca Una chica que viniese para acá Jamás Igual, igual Pienso lo mismo Bueno, así que ya saben Vean el canal de Año Y suscríbanse a su canal Y vean ese video que va a estar muy interesante Ok, aquí Tengo que agarrar otro tutu Nos hemos separado Por primera vez Se llaman los muchachos Aquí vamos nosotros La verdad es que es sabroso Cuando la brisa te pega ¿Hemos llegado? ¿Quién está cerrado? No Un McDonald's Un KFC Una cosa occidental Algo occidental Porque ni modo Es lo que tengo aquí en India Olivia, ¿Tienes hambre? Muchísimo hambre Muchísimo hambre El calor Más deshidratación Más caminar El viaje Todo Hay que ir a comer Sí Y ellos fíjense Que a esto le llaman un centro comercial No está la estructura completa Si no que son así Que así queda la impresión de mercadillo Al menos eso es lo que nos ha dicho nuestro conductor Que este es considerado pues el shopping center Mira, aquí vamos a intentar pararnos El señor hace así con la mano Y para el tráfico Y aquí hemos llegado Finalmente hemos decidido que vamos a ir a Hard Rock Café Nos está explicando cómo vamos a cruzar No, vamos a comer Gracias, gracias Gracias, gracias Porque Angie es vegetariano Entonces estábamos entre KFC y Hard Rock Café Y Hard Rock Café Y Hard Rock Café mejor Vamos a ver si podemos Miren aquí Te tiran el carro Te lo tiran O sea, aquí Es milagro que no Estamos Fue nuestra culpa El tema frotado en verde Bueno, igualito no se paran Simplemente aprovechamos que el tráfico bajara un poco Y estamos pasando la calle Miren, allá va este señor Con esas comidas son muy populares Te le sirven un platito chiquitito Miren, miren, es que no se paran No se paran Es una locura Aquí como ven también hay unos controles de seguridad Que en realidad no se usa mucho Está primero la tienda Como en todas estas franquicias Hola Ay, qué fresquito Qué bien cae Está sabroso, ¿verdad? Ay, Dios mío Aquí vamos a seguir Ramón va por allá Y uff, qué bien cae Ay, miren qué bonito El lugar Este sitio está perfecto Está así oscurito Vaya, muy sorprendente esto La ropa de algunos cantantes muy famosos Que han venido aquí Este está firmado por Madonna Este es de Shakira Allá está Britney Spears Ay, mi esposa ¿Es original? No ¿En serio? Ah, los Black Eyed Peas Ah, los Black Eyed Peas Con el relleno A disfrutar Aquí ya les estoy poniendo mi cremita agria Vamos a ver qué tal están Fanática de la comida Tex-Mex Divino Esto es exactamente lo que me hacía falta Bueno, y aquí llegó la cuenta Fueron 9500 rupias Más o menos 95 dólares Más o menos Bueno, miren, esto me ha llamado la atención Estamos pasando por aquí Y tienen las camisas Pero miren cómo están planchaditas O sea, tienen el filo sacado y todo Bueno, aquí nos están ofreciendo tour No, esto siempre tienen que tener cuidado Porque la posibilidad de estafa Es bastante grande Estamos cuadrando justamente lo que vamos a hacer mañana Mañana vamos a ir al Taj Mahal Que es pues la gran 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 atracción De aquí de la India Pero acaban de pasar unos muchachos en un tuk-tuk Y nos dicen Hola, mi amigo ¿Por qué te vienes aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entienden Vamos a cruzar, vamos a cruzar Bueno, como han visto Cada vez que cruzamos la calle Eso es un deporte de alto riesgo aquí Bueno, al parecer la oficina de turismo está cerca Porque todo el mundo nos para Diciéndonos que tenemos que ir para allá A ver qué venden aquí Ah, bueno, estos son fundos de teléfono ¿Y qué hay aquí? Ah, miren, nombre Sin nombre de casa o de calle Bueno, miren aquí lo que venden Venden zapatos, pero solo un par Entonces como que tú buscas ahí Los dos que te gusten Y bueno, pues te los llevas Un par de cada cual Algo que vas a ver a través de toda Nueva Delhi Es esto Carritos que dicen que tienen agua refrigerada Aunque digan que es agua que tiene licencia No es recomendable que la bebas Los locales evidentemente lo hacen Pero una vez más Por cuestiones sanitarias Y también por cuestiones Nosotros no estamos acostumbrados Nuestra flora intestinal no es la misma Así que aunque parezca Y te juren y perjuren Que esa agua está limpia Que esa agua es potable No la bebas Siempre bebe agua embotellada Bueno, y miren aquí qué elegancia Gabriel y Ramón Se tienen que comprar ese traje Deberíamos de parecer unos sultanes Wow, van a estar bellísimos Miren qué bonita esta pareja Están combinados Seguramente van a algún evento especial Ella está toda de verde Y él pues también con su camisa Bien planchadita La verdad es que se ven súper bonitos También van a encontrar muchísimos puestos No solo de agua Sino también de limonada La cual se ve refrescante Y tentadora Pero no Bueno, vamos a cruzar Y este señor nos acaba Mira, él paró Paró el tráfico A él lo dejaron pasar Él se ha unido a nosotros Nos dijo que él no quería dinero Que no quería nada Pero que él nos podía indicar el camino Porque él iba hasta allá Entonces bueno Pues nada, lo estamos siguiendo Pero hay que tener mucho cuidado Hay que siempre ser claros Preguntarle pues lo que quiere Y en base a eso pues tomar tus decisiones Es la gran cantidad de motos Las motos es uno de los vehículos preferidos de los indios Por bueno, su practicidad Porque aquí el tráfico puede llegar a ser muy, muy, muy difícil Como han visto Y bueno, verán a muchos indios en moto Nos hemos encontrado con la oficina de turismo Entonces bueno, si estás perdido Sabes que existe aquí en Nueva Delhi Tienen free wifi Tienen wifi libre Bueno, me gustó que no estaba grabando eso Y vino un señor a decirme que no podía hacer videos ahí Bueno, cosas extrañas de la India Cuidado aquí que un señor se nos ha pegado Lo que les estaba diciendo es que no nos dejan grabar ahí Y yo estaba fuera en la parte de la oficina de turismo Pero bueno, es el turismo, ¿no? Es algo que les beneficia a ellos Y pues me dijeron que no Que no se podía hacer videos ahí Ahora nos estamos dirigiendo al hotel Porque no les he mostrado justamente donde nos estamos quedando Nada más allí agarramos el tuk-tuk justo en la salida Pero yo quiero que vean la zona Porque realmente vale la pena Es toda una experiencia Yo creo que allí sí se cumplen las expectativas Los estereotipos que tienes de la India Probablemente lo que tú tengas en la cabeza Que te esperas que es la India Es lo próximo que vas a ver Acá ven que la gente desafortunadamente no recoge la basura Porque miren, está todo esto lleno Se ve que comen y simplemente la tiran Esto sí es algo que me ha sorprendido Ver que la gente se abre un paquete O termina un plato Y simplemente lo tira al piso Otra cosa que se ve muchísimo también En las calles de Nueva Delhi Es a personas descansando de esta forma Sí, muchos de ellos son personas sin hogar Pero muchos de ellos también están simplemente tomando una siesta Y miren, ¿se acuerdan las escobas que les mostré en el hotel? Están también por todas las calles Quieren que escuchen nada más El ruido de esta ciudad Miércoles Uff, tienen que tener demasiado cuidado con los pies Mira, ahí está justamente limpiando, ¿eh? El centro El frente de su tienda Acá que están cocinando por aquí Pepino Con cebollitas Por acá están cortando cebolla Caña de azúcar Por acá Y una frutería Con muchos tipos de jugos Bueno, y acá ya pueden ver cómo ha cambiado el panorama Estamos ya bastante cerca de nuestro hotel Y como pueden ver, esta es una zona muy distinta a la que estábamos antes Hay muchísima más gente, muchísimo tráfico Muchísimos más tuk tuk Te tocan cornetas pues a cada rato Está todo mucho más movido Bueno, de este lado pueden ver un poco la condición en la que están las viviendas También existen este tipo Que son casas que están pues completamente sin pared Ningún tipo de protección Allí se ve que la gente pues efectivamente viven Incluso miren Detallen cómo se ve la ropa que la tienen hiltada allá Y la única protección es esa cortina En ocasiones el olor de las calles es tan fuerte que utilizan estos incensios para perfumar Evidentemente pues es parte de su cultura Pero sí he visto que esto ocurre cuando hay olores súper súper intensos La verdad es que huele aquí divino Acá van a poder ver que las frutas que se consiguen son muy variadas Sin embargo aquí ven bananas Uvas, esta especie de melón Papaya Qué rico Algo muy curioso Y que bueno también pasa en otras partes del mundo cuando escuchas idiomas muy distintos Pero aquí muchas veces estás caminando Y en hindi hay ciertas palabras que suenan como en español Ahorita una señora está diciendo Por aquí, por aquí Y yo volteo a decir a Angie que me estaba hablando Pero no, a veces escuchas como que si dijeron eso Es gracioso Venga acá esta señora está tejiendo ofrendas para los dioses Hagamos las flores Y las van metiendo en un hilo de esta manera Y bueno es bellísimo Aquí se hacen unos embotellamientos Ya se despejó pero los embotellamientos se hacen de un segundo al otro Estás pasando y de repente el paso se corta Allá van los muchachos Tratamos de nunca separarnos Pero es difícil Bueno aquí también pueden ver que otra de las comidas muy comunes es el huevo El huevo zancochado Aunque creo que él también lo está haciendo frito allí No sé, por acá también tienen bolsos Tienen vajillas Joyería también Y otra cosa increíblemente popular Son estos brazaletes preciosísimos Que las mujeres indias utilizan La verdad es que es una belleza Bueno pues aquí nos paramos a ver estos bindi Como saben el bindi es ese símbolo que utilizan las mujeres hinduistas en la frente Angie está eligiéndole Vamos a ver cuál nos ponemos No, nos va a poner la señora Esto no lo podemos poner porque estamos casadas Así que bueno Me toca a mí Aquí la señora me lo va a poner Ya saben esto se llama bindi Namaste Namaste Y bueno ahora se lo va a poner Olivia Gracias Gracias Es el destino Ay no Angie perdió su bindi Angie se le acaba de caer Hace 15 segundos después de ese tipo Exclusiva Lo siento Exclusiva Gabriel Herrera y Angie se divorció aquí en India Esto lo hemos visto que se los ponen la gente para ocasiones especiales Por ejemplo para las bodas etc Hacen estas especies de collares de dinero y pues se las ponen Bueno a ver si ustedes ven esto que pensarían que es Bueno señores esto que ven aquí es nada más y nada menos que un baño Un baño público Bueno los muchachos están de este lado comprando una tarjeta sim para tener internet aquí Mientras yo me senté por una sillita que encontré de plástico acá para descansar un poquito Porque las piernas ya me duelen que hemos caminado muchísimo O sea no te das cuenta la verdad que decimos bueno vamos a darles al hotel caminando Y las distancias son largas más el calor más equivale a los carros es deporte Ahora y quiero que detallen el aire Acá se ven esa nube que se hace justo antes donde está lo azul Más o menos en esta zona En la vida real se ve mucho más intenso pero no sé si la cámara lo llega a apreciar Bueno es común que veas que el aire se ve así en Nueva Delhi porque es una de las ciudades más contaminadas de todo el mundo El aire se siente pesado no solo por el calor que hace sino por el hecho de tanta tanta contaminación Estamos hablando de que no hay solo contaminación sónica como hemos podido apreciar a lo largo de este video Sino una gran contaminación ambiental Se siente por supuesto en los holobores pero es más que todo una sensación Cuando llegas a tu hotel sientes que toda tu piel está cubierta de un polvillo negro Y tus vías respiratorias se sienten congestionadas Mira y es que aquí pueden apreciar nada más como se ven estas botellas Miren el polvillo Miren ese globote que lleva ese muchacho ¿Qué será? ¡Ah claro! Es lo que te está vendiendo Él vende esos globos Primera vez que ve un globo así Bueno esto es rarísimo Para comprar la tarjeta así me han tomado una foto con el celular del señor Y estoy en una taguarita chiquitica o sea ni puedo abrir los brazos Entonces el señor me decía así Además lo raro es que me decían que abriera y cerraran los ojos Que parpadearse Que parpadearse ¿Por qué está tomando una foto o le está haciendo un video amarillo? No lo sé Pero asumimos que tal vez Mari me dice Decir que la cámara no detecta hasta que te ve parpadeando Sí, debe ser como una aplicación o algo que tienes que hacer así No sé, raro Pero bueno El proceso es larguísimo entonces decidimos hacer nada más dos Y vamos a hacer una para cada uno Pero no decidimos hacer simplemente dos porque es demasiado largo Bueno la espera fue tan larga que nos compramos unas aguitas ¿Cuánto cuesta un agua aquí en India Gabri? Mira compramos tres y salieron en 100 Es decir que cuestan 35 33,33 33,33 No, porque fue un spray y tres aguas Cada aguita como 20 ¿Cuál spray? El de Arnivita que está por allá bebiendo Olivia está bueno Ah, la vi Refrescante Muy bueno Mira pero Ramón no quería agua No quería pero ya lo estaba bebiendo No quería Es que uno tiene que aprovechar las oportunidades Él dijo pero sí No, no lo voy a decir No lo echó para la caipa Entre bomberos no se pisa la manguera No se pisa la manguera Bueno y aquí sí que lo pueden ver La gran nube de contaminación que les hablaba antes Ahí se ve perfectamente Pero de un segundo al otro Empezó más fuerte No sé por qué Te hace toser Bueno Ramón acaba de entrar a una tienda de música Y les hizo algo que es que no se pueden perder O sea imagínense Cuenta que hiciste mi amor Nada, entre esas tiendas tenían un violín de pésima calidad El violín no es un instrumento muy de la India Aunque tienen orquestas profesionales con músicos muy buenos Eso hay que decirlo El instrumento tradicional en realidad es la cítara Bueno pues toqué una pieza muy importante El himno nacional de la India Yo tocando y un montón de gente se reunió alrededor En este ambiente que están viendo aquí O sea unos acasos metros de acá Entonces imagínense la dicotomía ¿no? De tocar el violín en un ambiente como este Fue increíble No se lo pierdan Bueno y miren lo que hemos encontrado aquí Una tienda de tatuajes Y nos vamos a hacer una Aquí está Angie Empezó hace como 30 segundos y ya lo está terminando Estoy super rápido Wow Está bellísimo Aquí María Emile se está haciendo el de ella Que bueno me están empezando a hacer el tatuaje Fue super rápido Esto es algo que yo me hice en Malasia Recuerdo y bueno me encantó La hena es un pigmento natural Que tiene ese tono verdoso Pero cuando se seca Tiene un tono más bien rojizo Es muy común que las mujeres lingüistas O se lo hagan en ocasiones especiales Está considerada un complemento Es una especie de joya Te lo haces pues cuando te casas No duele nada Simplemente sientes un poquito caliente El pigmento Bueno yo ahorita estoy que no puedo tocar nada A ver Olivia ¿Cómo te quedó? Muestra Eso El de Olivia es un poquito diferente Ya tiene como una flor Está super super bonito Miren que bello Estamos buscando el hotel Ya estamos viendo aquí En el GPS Ya va a caer la noche Y tenemos que tener cuidado Vamos a ver Bueno tenemos que meternos por aquí Hay que tener super cuidado con esto Porque si nos la tocan Ya le pasó a Angie que se la tocaron Se le manchó toda Entonces nada tenemos que tener cuidado Uff nos acaba de pegar un olor Como a leche podrida Medio hasta nausea Dios santo Miren la cantidad de cables aquí que hay Pero aquí hay que tener demasiado cuidado Porque vienen ni te das cuenta Y cuando te das cuenta ya casi que te llevaron Bueno ¿Y por qué nos estamos apurando? Porque no quieres estar en las calles de Nueva Delhi de noche Estamos tratando de llegar justo antes de que caiga el sol Vamos a ver si llegamos Uff mira estos casi se llevan Lo bueno es que ya casi estamos Ya reconocemos esta parte Hay que ir todo recto Y nosotros es que estamos en pleno centro de Nueva Delhi O sea aquí más céntrico que nuestro hotel Poco Miren acá pueden ver la gran maraña Es una locura los cables Están por toda la ciudad de aquí Pero sin duda esta es la mayor concentración que hemos visto Lo peor es que miren la distancia del piso O sea aquí estamos viendo una niñita chiquitica Y esto está al lado O sea miren aquí van a ver cuando pase el hombre Miren Casi le toca la cabeza Ya pueden ver como está cayendo el sol Algo que verán muchos en las calles de Nueva Delhi Son una gran cantidad de carreta La gente lo utiliza como método de transporte Y también por supuesto para llevar cosas Aunque también las utilizan mucho de camas La gente trabaja durante el día Y a veces se toma su pausita Duermen allí Después pasa un rato Algunos duermen allí Y algunos duermen hasta por la noche Imagínense Eso si les digo los callejones están muy poco iluminados Y nada más cuando asumes la cabeza da miedo Mira que tenemos un señor secándose el cabello Otra tienda por aquí Y a veces es difícil darse cuenta si es la contaminación O es que ya no hay sol Bueno en este caso son ambas Como ven la nube ya ha bajado bastante Es todo lo que se ve Uff Ahorita pasamos un olor Olivia ¿Qué tal ese olor? Horrible Con mucho cuidado Miren que peligroso La cosa que imagínense el polvo que se acumula en las aguas Como les mostré antes Imagínense el polvo que se acumula aquí en las frutas Entonces si ustedes van a consumir frutas o vegetales Tienen que tener mucho cuidado y lavarlas perfectamente Miren desde hace un rato no dejo de estornudar Me pica mucho los ojos Y si ya estornudamos como siete veces Y nada más un ratico Estos son el tipo de callejones que les digo Que no se ven nada acogedores digamos Ya sabemos que estamos cerca del hotel Porque está el establo este Que les mostré en mi otro video sobre la seguridad Y bueno nosotros tenemos que seguir por aquí Que si ustedes pudieran oler a lo que huele Les diría que siguieran el camino del piso Bueno las muchachas entraron a esta tienda La verdad es que belleza Yo porque ya me compré un recuerdito Que sí que sé que voy a utilizar Pero estos están muy 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 bellos La verdad es que para una fiesta te pones esto Un buen pantalón y ya Bueno Ramón se va a llevar ese ¿Te gusta mi amor? ¿Te queda bello? Ah Olivia que elegancia Está un poco grande ¿no? Está bonito pero está muy grande Yo no creo que esté tan grande ¿No? Estoy sincero No, no sé Angie se está probando este Le queda espectacular Yo los quiero todos como hacemos Sí Porque no me cabe nada en la maleta Hablando aquí tú y yo Sí es verdad no tiene mucho espacio Pero de verdad esto Es espectacular me encanta Miren este está bellísimo Este es más ligero Claro este sí es como más para el día Si este te lo podrías usar en más ocasiones Sí está súper bien Bueno aquí está Olivia Yo lo que le digo que también me gustan mucho los caballeros del sovieto Olivia parece el gran mariscal de Ayacucho ¿Qué te parece Gabriel? O sea... Un héroe Claro, bueno Claro, bellísimo Miren esto tan interesante que nos acaba de pasar No hay para pasar tarjeta No se puede pagar en tarjeta Y lo que tenemos son euros Entonces le queríamos pagar en euros El señor se fue con los euros Preguntó a no sé quién atrás Y le decíamos nosotros Eso vale más que el dólar Porque nos aceptarían dólares Pero no nos quiere aceptar los euros No sé quién le preguntó Pero dice que no Que no, que no, que euros No, creyó que lo estábamos estafando Imagínense Nosotros pagándole más dinero Y él desconfiando de nosotros Pero bueno, cosas que pasan Miren, le mostramos el cambio Le mostramos internet Le mostramos todo y nada Dice que no Y bueno, ahora sí Que nos cayó la noche Menos mal que estamos como una cuadra Así que vamos a darle rápido Vamos a llegar a nuestro hotel La verdad es que no No se siente que yo quiera estar aquí mucho rato Vamos a apurarnos Pero bueno, menos mal que como les dije Estaba súper cerquita Aquí está el hotel Entonces, buenísimo Bueno, aquí están unos perritos Y un gatito Ya nos estábamos esperando Hace provecho Para mostrarles el lobby Mira, la verdad es que está bonito No se puede sentar aquí Tienen hasta un columpio Miren, tenemos hasta aquí Una fuente que bueno No tiene agua Pero tiene las luces Y bueno, esto parece una fiesta Aquí yo creo que la gente está... Sorry Ya ha llevado el señor las sábanas Aquí está Ramón ¿Cómo están los ánimos, el cansancio? Ah, el cansancio se aguanta Pero tengo sed Y quiero ya bañarme Porque me siento un poquito sucio Me cayó agua puerca de un techo Y... Ya, suficiente por aquí Tú Bolivia, ¿cómo estás? Me siento muy bien Está bien ¿Te gusta hacer el mariscal de Ayacucho? Sí, porque sí Soy un mariscalde Soy un mariscalde Mariscal Mariscal Yo estoy muerta de cansancio Me quiero bañar Ya estoy loca por quitarme la ropa Por quitarme la mochila Por quitarme todo Desde mi baño en Nueva Delhi Les deseo todo lo mejor Espero que el video les haya gustado Estamos haciendo estos videos con todo el cariño del mundo La verdad es que ha sido toda una experiencia Venir a la India Y pues nada, les mando un abrazo Si les gustó el video denle like ¿Ves este botoncito que dice suscribirme? Dale click Activa la campanita de notificaciones Y síguenos en nuestras redes sociales Arroba la vida de M Arroba marimili barra baja Y por supuesto a nuestros amigos Arroba gabriel herreira barra baja Y arroba a Liliana K También van a tener sus canales abajo No os esperan todos los videos que ya se van a hacer en sus canales Y sin más nada que decir Namaste, desde la India Chao Ohhhh Ohhhh Thank you Yes Nice ¡Gracias!